Se reportó un nuevo caso de ahogamiento en el departamento de Itapúa. El hecho se produjo en la tarde de este martes último y conmueva la colonia Puerto Triunfo del distrito de Natalio. El día de ayer a las 15 horas aproximadamente se reporta una persona que fue encontrada en un arroyo del barrio Santa Rita, de la localidad de Puerto Triunfo, distrito de Natalio, sin signos de vida. Inmediatamente el personal policial se constituye al lugar, bueno, encontrando ya a una persona de sexo masculino, quien fue identificado como Francisco Manuel González, 24 años de edad. Él ya, bueno, inmediatamente ya comunicado al Ministerio Público y al médico forense para el procedimiento de rigor. Según manifestaciones familiares, esta persona, bueno, tenía un problema de salud, normalmente sufría de epilepsia, entonces se presume que eso sería la causa, ¿verdad?, tuvo un problema de esa índole, entonces habrá, se habrá ahogado a consecuencia de eso, ¿verdad? Personas que estaban en cercanías al lugar pudieron ver el cuerpo justamente flotando. Sí, sí, la persona quien avisó fue un vecino del lugar de nombre de Lisandro Carvalho, ¿verdad?, de 58 años de edad, quien dio aviso de lo ocurrido a la comisaría jurisdiccional. El fallecimiento de este joven se registró en un arroyo de la zona. El hombre fue identificado como Francisco Manuel González, de 24 años.